www.sonidocaporal.com.ar 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 Nos buscaron sus destinos, quizá por otros caminos Porque la vida vista, porque la vida vista es un camino por atrás ¿Dónde quedó el tiempo? ¿De quién nos amás? Haciendo algo nuestro, el amor ¿Dónde quedó el tiempo? ¿De quién me amas? Si solo lo muevo a mi amor A mi vera pierna, a la voz que sueña ¿Por qué no alcanzaba tu estrenar? A mi vera pierna, a la voz que sueña ¿Por qué no alcanzaba tu estrenar? ¿Dónde estarás? Veje el amor Mis ojos huelan, aguérdate tu corazón ¿Por qué no alcanzaba tu estrenar? ¿Dónde estarás? Veje el amor Veje el amor Mis ojos huelan, aguérdate tu corazón ¡Vamos a salir! 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 ¡Vamos a salir!